Indignados de estas acciones que hoy siguen perjudicando a la población boliviana. Entre tanto la confederación no podemos quedar al margen, no podemos seguir dejando que el pueblo boliviano siga perjudicando en este tema de los bloqueos. Por eso convocamos a los nueve departamentos del país a entrar en movilización, manifestaciones departamentales masivas, rechazando este tipo de actitudes que no solamente vienen buscando el tema de las elecciones judiciales, sino vienen buscando otros intereses políticos que vienen por detrás. Por ello los nuevos departamentos deben manifestarse con marchas masivas, pacíficas, para repudiar estas actitudes que hoy están mostrando lo que son el grupo del hermano Evo Morales. Así también queremos denunciar en todos los lugares, en todo a nivel nacional, nuestros dirigentes, ejecutivos provinciales, departamentales, están siendo amedrentadas, están siendo amenazadas, están siendo perseguidas, están siendo maltratadas en muchos departamentos por no acudir a los bloqueos de camino. Por eso denunciamos. Y esas actitudes vienen desde la región de Chapare. Hay grupos que se encuentran en los nueve departamentos incitando, promoviendo, obligando a que salga a bloquear. Por ello no vamos a permitir que las actitudes vengan de un grupo de personas que es lo único que buscan es el interés. Por ello como confederación queremos decir que en los nueve departamentos estas semanas deben salir a manifestarse porque el pueblo está cansado de ver que haya un perjuicio para el país. Gracias. 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 Gracias.